Buenas amigos y amigas, sentíos bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die Aquí ya sabéis como siempre con vuestro buen amigo Belrion Muy bien amigos, creo que nos faltaba alguna cosa para poderos hacer la bicicleta También quiero ir a ver el destrozo que pasó lo de la noche 7, ahora lo vamos a ver amigos Vale, nos faltaban las ruedas, y me parece que eran las ruedas básicamente, ¿no? Pero para hacer ruedas, perdón, Will, nos faltaba 2 de hierro forjado, ¿no? Me parece que era algo así, ¿no? 2 de hierro forjado y trozo de carbón Pero igual con el hierro y con algo de arcilla o algo de eso, podemos coger... Podemos hacerlos eso donde el trader, amigos, es que no lo sé Y también se me había ocurrido otra idea para la horda de la noche 14, amigos Se me había ocurrido otra idea, espero que esté bastante bien, la verdad, sinceramente No sé si iros a enseñaros la idea, tal cual Primero, fijaos el destrozo, o sea, el pedazo bug Porque yo creo que eso fue un bug, ¿no? ¿Cómo se iba a caer la madera? Esta de aquí si estaba en madera Se caerían si acaso las estructuras de los laterales, ¿no? Por algo, pero no se caería todo, ¿no, amigos? Algo han cambiado en algún tipo de mecánica del juego, en la física o en algo, amigos Porque sí, desde luego... Y me habéis comentado, sí, efectivamente, ya no funciona lo de que vengan por aquí Que lo ven más fácil y suben por la rampa Y tú aquí las ametrallas Veo que no funciona, ¿no? Han cambiado y van directamente a por las columnas Son súper listos Y otra idea que se me había ocurrido, amigos Así a bote pronto Voy a tirar para la granja Igual tenemos que despejarla, si os acordáis No lo descarto Y os quiero enseñar algo que se me ha ocurrido Que yo creo que igual para la noche 14 Igual sí que nos vale, amigos Bueno, es que directamente iba a pegar un cortecillo y digo Ahora nos vemos Pero yo creo que directamente estamos ya ahí Básicamente Aquella casa de allí la podríamos ir a ver también Ya que estamos Por si hay alguna cosa, alguna historia También podríamos hacer esos El maíz de Carl Los cerdos de Bob Ok Vale, este de aquí está abierto Más aquí hay una lucecita que funciona Vale, lo que os decía Si os acordáis Se habrán pirado los zombies Pero a mí me suena que sí que había zombies Si os acordáis, amigos Aquí pusimos una de heno Vale, pues yo lo que os digo es lo siguiente De hecho, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentar hacer eso Vamos a ver A ver qué hacen Son capaces de subir aquí Pegar un salto y colarse Es que lo que estoy por hacer Es que me pongo aquí Me planto aquí Unas estructuras o algo Unos pinchos Y a la que salten Se pinchan o lo que sea Y no me enganchan, amigos Me subo yo aquí Arriba del todo O cualquier historia Pero es que igual son tan tontos Que no saben usar la escalera Amigos Puede ser Igual son sumamente tontos Que no saben utilizar la escalera Puede ser posible No, 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 no Esguince Sí, señor ¿Tablilla? Qué bueno Vale, cinta de embalar Ok, amigos ¿Cuánto tarda en curarse el esguince? Por cierto Qué bien Me he hecho un esguince ¡Una hora! ¡Oh! Hola Hola Yo aquí saltando con un esguince Creo que algo así Una idea Pero en vez de hacer tanto el cafre Es que hemos caído de una altura Bastante gorda Para no hacer un esguince, amigos Vale, estoy lisiado Y aún así puedo con ellos Ok Cinta de embalar a mano No tengo, amigos Pues esa es la idea No sé qué os parecerá Me puedo subir allí Y allí pasar la horda, amigos Directamente Yo creo que no es tan descabellado ¿Verdad? Lo que no sé qué hacer Si coger Buah Es que, claro Meterme en aquella casa Todo jodida la pierna, amigos Es un poco descabellado ¿No? Igual con peso Igual es peor todavía Puede ser, sí Igual con peso Igual es peor todavía No sé si volverme Intentar ir donde el trader O hacer cualquier cosa Intentar hacernos la bici Como sea De cualquier manera Y luego ya venir a esta casa Si nos da tiempo, amigos Yo creo que sí Voy a ir a la base Me voy a curar Y vamos a intentar ir Donde el trader, amigos Así que ahora sí que Voy a pegar un cortecillo Para tirar para la base Y todo eso Porque si no Menudo coñazo Y ahora nos vemos, amigos Vale, amigos Pues ya me he entablillado La pierna ¿Vale? Ya estamos así Algo mejor Y lo que quiero Es ir a ver al trader Creo que el trader Estaba aquí, ¿verdad? Pasamos por todo el pueblo Y todo eso O sea que el trader Está para allá Voy a poner una banderita Así me entero Sí, ahí Vamos a poner una banderita Y lo que voy a hacer Es que he cogido Los materiales Para hacerme Lo que es Las ruedas Bueno, claro Que he cogido materiales Para hacerme una Claro Claro, necesito 4, 4 de hierro forjado Vale, lo demás Más o menos Se puede conseguir Pero vamos a ver Si podemos conseguirlo, amigos Si podemos conseguir Hacernos dos ruedas Para nuestra bicicleta, amigos Y así tendríamos Una bicicleta Para podernos desplazar Y todo esto Sería lo suyo Mira, ahí hay un coche Que nos va a venir Cojonudo Sí, señor No lo había visto, de hecho Así que Muy bien Vamos a ver Si podemos despedazar Este coche Además está entero, amigos Tenemos dos puntos De Lucky Luther Espero que nos sirva Nos podía dar Alguna rueda, hombre Sería lo suyo Vale, amigos No me ha dado Absolutamente nada O casi nada Básicamente, bueno Lo vais a ver aquí Me ha dado un faro Bueno, me ha dado Un motor pequeño Y tal Pero podían soltar Una rueda No sé Podían ahí Tirarse un poco El rollo Vamos a hacer lo mismo Con esto de aquí Y nos vienen Zombacos Ya, amigos Nos vienen unos buenos Zombacos Aquí habría una tienda Que podríamos Investigar Y tal Tampoco estaría Nada mal Tampoco estaría Nada mal Y así podemos atraer A todos los zombies Amigos O por lo menos Podemos irnos Y dejar que abran la tienda O sea, que abran Todo lo que puedan Las cosas Sí Vamos a hacer eso Vamos a dejarles ahí Que rompan todo Que salgan fuera Y como vamos a tener Que volver Les vamos a tener Que pillar, amigos Por narices Aquí hay uno En el suelo Y aquí hay otro coche Pero vamos Se me va a romper Antes la llave inglesa Que lo estoy viendo Se va a romper Antes la llave inglesa Y no me he traído más Se va a romper ya Venga ya Al final consigo El coche entero Ahí estamos Sí señor El coche entero Tampoco es que me haya Soltado mucho Pero bueno Ok Nosotros con el pie Ahí con la pata chula Ahí todo entablillados Amigos Por lo menos parece Que los pajarracos Nos han dejado Un poquito en paz Anda Si viene uno por ahí Todo decidido Y este era el pueblo Donde estaba el El lobo ese ¿Me ataca tal cual? Ya estoy lleno Amigos Ey 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 Wow Tranquilos hombre No os agitéis Aquí hay un montón De coches Amigos Está bien saberlo Que no están enteros ¿Qué es eso Que está enfocando? Ah Un retrete Y un tal Ok Curioso Esto también Tendríamos que venir A verlo Y luego Más hacia adelante Está el El trader Que también está Bastante lejillos Esto ya es que no Ni me voy a preocupar En desmontarlo Lo vamos a ver Porque es que eso Amigos Y otra cosa Que tengo que conseguir Es arcilla Me parece ¿Dónde consigo arcilla? Esto es arcilla Terrón de arcilla Ok Igual es que tengo que sacar Un huevo Pero pasa que lo mejor Sería una pala Bueno Vamos a seguir Para el trader Amigos He conseguido un poquito De arcilla No sé 5 de terrón de arcilla Supongo que igual Hace falta más Aunque solo queremos 4 de 4 de Hierro forjado Amigos Eso Le cárgame la pistola Por si acaso Y está bastante lejos El trader Que dice Decía que estaba A 700 metros Alburquerque Santa Fe Alamogordo Y Roswell Amigos Hola Hola No me vas a coger Ala Y por aquí ya Si que si Tiene que andar El trader Amigos Tiene que estar Aquí mismo Ya Tiene que estar Aquí Mira Ya no Ya no se ha visto Llovido Ahí os cabeza Si señor Vale Nos venimos aquí Al trader Que pone en la bandera Amigos White river Ah Río blanco Ok Vale La forja Estaba por Por aquí No Que suena Suena como algún animal No O algo de eso No Ahí está la forja La fragua Perdón Entonces vamos a ver Vamos a ver Por ejemplo Le ponemos hierro Y le ponemos terón de arcilla ¿No? Vale amigos Ya tengo cuatro de hierro forjado Entonces Ahora mismo Así a bote pronto Me podría hacer una rueda ¿Verdad? O no No bueno Aquí no Tal cual yo Me puedo hacer una rueda ¿Verdad? O mi gozo en un pozo Como siempre Will Fabrica una rueda Sí Entonces habría que coger Más plástico Ácido Más aceite Y algo más de carbón Ok Pero ya el hierro forjado Lo tenemos conseguido Amigos Ok Y otra cosa que podíamos hacer Por si nos hace falta Carne Ah Que esto no tiene ni parrilla Ni nada Lo tiene enrao Vale Pues vamos a volvernos a casa Amigos Vamos a volver Lo que es a casa Nos falta Una rueda Tenemos una Y nos falta otra Amigos Y nos podemos hacer la bici Tú mala leche Ahí estamos Y nos podemos hacer El belrion móvil Amigos El buen belrion móvil Así que nada Amigos Voy a tirar para casa A ver si somos capaces De hacerlo en la bici Que estaría bastante bien Mira Ya hemos fabricado la rueda Estas de aquí No te dan nada ¿No? Que te dan plástico Nada Te dan plástico Bueno Te dan plástico Vale Repárame el hacha de piedra Eso es Y que emoción Amigos Nos falta una rueda Para hacer la bici Ok Voy a atravesar aquel pueblo Yo ya sabéis Si pasa algo Os lo pondré Amigos Viene cualquier cosa Me muerde el culillo En cualquier historia Lo pondré Vienen pajarracos O lo que sea Vale amigos Si no Pues ahora nos vemos Bien amigos Pues Si estáis viendo ahí Me hace falta Cuatro trozos De carbón Para hacerme otra rueda Y para hacerme la bici Vale Cuatro trozos De carbón Amigos Ok Entonces Para conseguir Los trozos De carbón Si mal no recuerdo Está Eso está Por la zona quemada ¿No? Que es Hacia el sur O sea Hacia la izquierda Si hacia el sur Vamos Básicamente Hacia el sur Vale Pues tenemos que ir Hacia el sur Amigos Y conseguir Cuatro trozos De carbón Yo no sé Si será Golpeando árboles Que estén quemados Eso es que están En la zona esa Como calcinada Amigos No sé si servirá Y conseguiré Lo que son Cuatro trozos De carbón Es que ya Ya tenemos Una bici montada Amigos Prácticamente Es una pena Amigos Una verdadera pena Buah Aquí hay una mini horda Uy Nosotros vamos a seguir Vamos a pasar De la mini horda Vamos a pasar De hecho Delante de la granja Pasando del tema Amigos Y vamos a seguir Al territorio quemado Vale A donde la zona esa Que está quemada A ver si podemos conseguir Cuatro trozos de carbón Porque es que Madre mía Que no es nada Cuatro trozos de carbón Amigos Los cerdos de Bob Y el maíz de Carl ¡Hostias! A ver ¡Qué susto me ha dado el perro! Amigos Estaba looteando aquí Un coche Tranquilamente Y ya has visto Casi me mata Amigos Casi me mata Pero que desgraciado Si pues nos llevo comida Encima Amigos Bueno Llevo la carne cruda Del bicho este Eso si Con una fogata y tal Pero claro No tengo parrilla Ni tengo nada Uy casi me destroza Pero que cabrón A pilla Y todo es prevenido Amigos Me he llevado un susto No se si me habréis visto Yo creo que si Me he llevado un susto cojonudo Vamos Pero que narices Vale Entonces estamos en la zona Esta quemada Amigos Vamos a ver Estos árboles que están Toquemaos Están madera O será aquí Eh aquí era carbón Si si Dos Dos Ok Cuatro de carbón A ver A ver A ver Ey Que no quiero que me maten De una leche Ey que me voy a hacer la bici No jodáis Vamos a ver Will Fabrícame otra rueda Si Y voy a ir volviendo Para casa Tal cual O sea Tal cual Y estoy acojonado Menos mal que va subiendo la vida Poco a poco Con la habilidad que tenemos Malditos perros Amigos O sea Malditos perros Malditos perros Tanto concentrado ahí Digo A ver que hay en el coche Que hay Y casi me matan Amigos Cuanto le queda a la rueda 24 segundos Ok Vamos a hacer un pequeño Belrión móvil Amigos Señor Pues muy fácil Conseguir carbón Así desde luego Cuanto le queda a la rueda 10 segundos Vamos a poder Nos vamos a poder Hacer a bici Amigos Vamos a poder Hacer a bici Si señor Fabricad 22 segundos Amigos Nada Paso de vosotros Para que me pegáis Un mal Un mal Golpe ahí Y me matéis Directamente No quiero morir Soy muy joven Para morir Vamos bici Te estoy esperando Eh un conejo Un conejo Uy A ver si le cazo Amigos Bicicleta Si señor Si señor Amigos Yeah Tenemos bicicleta Si señor Ya vamos Ya vamos a pedales Bien Bien Y es que fijaos La estamina Es que Es que De todo Además tiene huecos La bicicleta Tiene unos cuantos huecos Para llevar cosas Si uno está cargado Ok Bien Y llegamos al sitio Llegamos en nada Amigos Señor Aunque consume Algo más de estamina Yo creo que Antes Amigos Dándola así Pero desde luego Vamos más rápido Y sobre todo Si estás lleno de cosas No te hace ir más lento Lo cual está muy bien Así que vamos Vamos a subir un momento Que guapo Tenemos bicicleta Amigos Si señor Os lo dije Digo No nos va a dar tiempo Para la horda Pero si que nos va a dar tiempo Hacernos una bici En condiciones Si señor Amigos Además mola Así no De color amarillo De color así Amarillito Y tal Amigos Vamos a ir a dejar Y sobre todo Recuperar un poquito La vida Porque me veo Un poquito perjudicado Sobre todo Cosas de esas Vamos a ver Ponte una venda Que suba ahí La vida Un poco Y lo que voy a hacer Me va a ser más vendajes Porque siempre vienen bien Vamos De hecho es que me han salvado la vida La poca que me ha quedado Pero sí No sé dónde está Ah lo tengo encima Ok Vendaje Vendaje Vamos a hacernos Cinco Cinco vendajes Vale Ok Y quiero que dejes Esta de aquí La carne cruda Déjamela ahí Y quiero que cojas Pues no lo sé Carne de la parrilla Sí Vamos a hincharnos A carne de la parrilla Amigos Vamos a ver Carne de la parrilla ¿Cómo métela? Eso es Vamos a ir aumentando la vida Poco a poco Aunque en realidad El pobre hombre está lleno Porque la estamina la tiene llena Y como no tengo nada De primeros auxilios Ni nada de esto Que requeriría crema de aloe Que eso es yendo al desierto Sería otra cuestión No, no, no Esto no quería hacerlo Bueno, vale Da igual Sería ir al desierto Amigos A por aloe y vera Entonces nos hacemos Unos vendajes Que nos van subiendo la vida Sería otra opción También podríamos hacerlo Coger y tirar Al desierto Amigos Vale Me queda un carboncete Por aquí Tenemos gasolina Tenemos tal Yo creo que voy a dejar Todo esto Y vamos a intentar Hacerlo del desierto Sí, que narices Vamos a intentar Hacer eso del desierto Amigos Porque yo desde luego Así con la vida Quiero vendajes guapos Pasa que el desierto No sé ahora mismo Donde caía Si caía Si caía Más allá De donde hemos ido Menos allá No lo sé Esto sería un buen hueso Para Esto para hacer un cuchillo De caza Estaría bastante bien Amigos Vale, esto Pegamento Por ahí Vale, el hierro Llévalo Tuberías de hierro corta Déjalo ahí Y el cuero También déjamelo Como por ahí Y la carne a la parrilla Pues mira Ya que estás Cómete otra Ponte algo fuerte Y vamos para allá Amigos Sí, yo creo que sí Pero yo no sé exactamente De verdad Dónde estará el desierto Supongo que el desierto Igual está pasando Pasando la zona quemada ¿No, amigos? Puede ser bastante posible De todas maneras Son las 5 Pasa que bueno Vamos con la bici y tal Que nos lo podemos Pasar bastante bien Amigos Por aquí Por aquí Y por aquí Y podemos coger la bicicleta Y tirar echando leches Estamos perdiendo algo El tiempo Eso sí que es cierto Pero bueno Tenemos toda la estamina Eso también es cierto Entonces vamos a ir Hacia el sur Vamos a ir A donde estábamos antes Y vamos a ver Si podemos encontrar El desierto Para poder Hacernos coger A lo bebera Y podernos Hacer vendajes Que curen Vendajes de primeros auxilios Amigos Porque yo creo que Con las Con las habilidades Sí puedo ¿Verdad? ¿Cuál era la habilidad? Lucky Looter Healing Factor No No era Healing Factor Ah, Physician Era esta de aquí Vale Sí, sí, sí podemos La tenemos la habilidad Eso quería mirar Amigos Tenemos la habilidad ¿Ok? Y nada La cuestión Irse al sur Lo que pasa Que claro Con la bici Pues mucho más rápido Mucho más easy Y en el desierto Aunque hace un calor De narices Está el aloe vera Amigos Llevamos agua encima Me parece O sea que tampoco Bueno, vamos bien Hola pringao Suena como un toro Amigos Suena como si fuera Un toro Sí, sí Y esta casa Mola bastante Hombre Está un poco ruinosa Fijaos la chimenea Está a punto de caerse Vamos Desde luego Y aquí ha sido Donde el perro Me ha mordido el culillo Cuando no teníamos La bici Amigos Vale Supongo y asumo Que he pasado Toda esta zona quemada Joder Ya tengo sed Ok Me parece que montado En la bici Estaba bugueado Por lo menos Antes sí Entonces lo que voy a hacer Va a ser así Uh, tampoco Te llevamos mucha agua Llevamos agua así Pero tampoco tanta Vale Y podemos seguir tirando Que yo creo que Por aquí A lo de veras No hay O sea Tenemos que ir Más lejos todavía Amigos A tomar por saco Sí señor Vale Esta es la zona quemada Que está muy bien saber Que ahí se consigue carbón De una forma bastante easy De una forma bastante fácil Y siguiendo por aquí De frente En algún momento Deberíamos llegar al desierto O por lo menos Eso creo yo Espero no estar haciendo El canelo Amigos Vamos Yo creo que sí ¿No? Esto no es el desierto ¿No? Esto es la zona como arrasada Luego hay un desierto ¿No? Digo yo que siguiendo De frente Tenemos Pajarracos No Espera Voy sin acelerar Es una leche Que viene a por nosotros Amigos El Ah ya estamos En el desierto Ok Esto sí que Esto sí que es el desierto ¿No? Yo creo Sí Ok Y encima hay una ciudad Y de frente Guau Y perros Que bien Ya empezamos Con los perros Que bien todo Que bonito Majo Viene detrás nuestra Voy a pegar un pequeño giro Por aquí Ese agujerazo Que hay ahí Amigos Vamos a ver Si podemos meternos Un poquito Por el monte Esto está como Un tanto de ruido Todo O sea Una ciudad Como de ruida Vamos a dejar la bici O no O seguimos Por algún otro lado Vamos a seguir más para allá ¿No? Vale Por lo menos Los perros Vale Vale Tranquilo No me jodas la bici Por lo menos Los perros No son insistentes Es que los pajarracos Es que es algo brutal Amigos O sea En serio Brutal Hay unos socavones Madre mía Si imagináis Que me quedo Me caigo por algún agujero Por ahí Se abre el suelo O algo Por cierto Pedazo montaña Vamos a tirar Como por aquí Yeah No me quiero caer Vamos a ver Por aquí No os juro veis Tiene que haber Aloe vera Por algún sitio O no era por aquí Amigos En busca De la aloe vera Perdido O hay un perro No, no, no Ok Que por ahí Hay un perro Amigos No sé dónde Me estoy yendo Al final Se me va a echar La noche Encima No voy a conseguir Nada Amigos Donde hay narices Hay aloe veras Si estamos en Todo el desierto ¿No? Estamos en todo ahí O esto no se considera El desierto No, desde luego Lo que no veo No veo aloe vera Amigos No Por ninguna parte Paso de bajarme De la bicicleta ¿Sabes qué paso? ¡Wow! Sí señor O el desierto Es aquello de allá Puede ser Es que no veo No, no Pajarraco no Pajarraco no Pajarraco no Por Dios No, 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 no Sí, para lo tonto No vamos que Oye En serio O sea Madre mía Esto es el reino Allí está el desierto Amigos Ok, ya lo he visto Ya lo he visto El desierto no existe El desierto está aquí Ok Bien Bien Por aquí teníamos que tener Aloe vera Y cosas de esas Amigos Digo yo Por algún lugar Hola Ah, mira Y hay aloe vera Sí señor Sí señor Amigos Planta de aloe vera Bien 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 Arue Vale Vamos a ver si vemos más Porque la idea es recoger Cosechar unos cuantos Ah, que me he pinchado yo Con el Tengo un calor que me muero Ok Vale, espera Vete un poquito de agua Así No te demueras Tranquilo No te demueras Por aquí viene un zombaco Tiene por ahí Un pedazo zombaco Pero ya que estamos Vamos a aprovechar ¿No amigos? O sea que hay Disviensos biomas Este es el desierto Esta zona quemada Esto es lo otro Ok Ah, por allí viene A lo lejos Sí No nos dejan en paz Mira, aquí hay otro Vamos a ir cogiendo Aloe veras No me he traído las telas Me las podía haber traído Las telas Amigos Ahí no está obispado Porque con las telas Podía hacerme ir Y ya por ahí Hacerme las vendajes Para ir subiendo la vida Pero bueno Ojo, las ocho ya Vamos a tener que irnos Cuesta tomar por saco El desierto Amigos Mira, aquí hay un montón Vamos a Tampoco quiero arriesgarme mucho No tengo mucha vida Me estoy quedando sin balas De nueve milímetros Y tampoco quiero arriesgarme demasiado Pero algo sí Que merezca la pena Porque si no Vale, yo creo que nos vamos a volver Sí Nos vamos a volver Amigos Porque además es que Hace un calor bestial No es por nada Hace un calor bestial Está sufriendo un huevo Nuestro personaje Y algo que sí que me empieza a preocupar También es el agua Pero bueno El agua podemos hervirla Podemos hacer tal Y tampoco es un problema Mayor Mira, aquí hay más aloe veras Vale, hay más aloe vera por ahí Sí, vámonos amigos Digo yo Que podremos curarnos con eso ¿No? Vale, nos tenemos que ir hacia el norte Jue, como baja también la durabilidad De De la bicicleta amigos Baja un huevo la durabilidad Jue, no sé No sé qué pensaréis Vosotros nos dará tiempo Nos dará tiempo Hay un montón de hierro Eso sí, eh Vamos Nos dará tiempo A llegar a casa O pasa que bueno Con la bicicleta No creo que nos cojan, ¿no? Aunque corran y tal No creo que nos cojan Amigos Es lo bueno que tiene Vamos a esquivar a este ¿Qué es esto? Un pedazo palacio Amigos Ey, 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 ey Ey, pero anda, anda Ok Un pedazo palacio ¿Qué es esto, amigo? Es que si miro Giro hacia donde miro Entonces, claro Vamos a ver Pedazo palacio ¿Qué es esto? Ok Bueno, tampoco me pudo estar Tampoco me pudo estar a ello, amigos Me voy a acabar cargando la bici O sea, tal cual Si veo agua O un río o algo Voy a llenar los dos botes No, no, no Corre, corre ¿Pero por qué no corres? Dios, ¿por qué no tienes tamina? Madre mía, chaval Vale, bien Cojonudo Me voy a morir ¿Dónde tengo las vendas? Buah Me vas a llamar, loco Pero voy a ir a por mis cosas O sea, tal cual Aunque sea de noche Me da igual Amigos Me da exactamente lo mismo Vamos a ver ¿Dónde está mi cuerpo? Allí A tomar por el saco, ¿verdad? Me han matado a tomar por el saco Joder Me han matado a tomar por el saco, amigos Ok Pues voy a intentar ir corriendo Así con dos narices Por lo menos al perro Sabemos que lo hemos matado Desde luego Joder Los animales, amigos Es que te martirizan Vamos Entre los pajarracos Los perros Madre mía, amigos Se va a hacer de noche Ya, amigos Pero ya O sea, se va a hacer de noche Bueno, ya es de noche Madre mía Ahora los zombies corren, amigos Ahora los zombies corren Conseguiremos llegar a casa Sanos y salvos Veanlo ustedes Después de los anuncios Después de la publicidad Jajaja Conseguirá el Tito Belrion Llegar sano y salvo A por su querida bicicleta Y a por sus pertenencias O sin embargo Será devorado Por los zombies crueles Que asolan Estas tierras Amigos Amigos Señor Esto no anda muy lejos ¿No? Por cierto Esta zona me suena Sí Ahí va Aquí aparecimos una vez Amigos Yo creo que Si no es aquí Poco falta Sí Si no es aquí Poco falta Sí Lo que voy a hacer Va a ser Dar sprints cortitos Para no quedarme Completamente sin esta mina Por si tengo que salir Por patas Tal cual Tengo que salir por piernas Pero tal cual Sabéis que como venga Otro perro Otro animal Cualquier otra cosa Cualquier otro bicho O sea Nos va a dar caza Como tal cual Y nos hemos quedado Sin balas De la pistola Amigos Tal cual Sin 9 milímetros A ver La voy a usar Tal cual Como Pedro Por mi casa Lo cual es normal Madre mía ¿Dónde nariz? ¿Pero qué es esto Chavales? ¿Dónde nariz? Nos estamos metiendo O sea Para ir a por la bici ¿Dónde? ¿Dónde nos estamos metiendo? Si no había Estas montañas ¿No? Madre mía Sí Que no quiero Hacerme un esguince Tampoco Ninguna historia De esas raras Aquí de noche Amigos Que corre Que corre Sí, sí Que viene corriendo Viene corriendo A por nosotros Amigos Joder ¿Dónde está La mochila Amigos? Vamos a ir Como en silencio Tal cual Madre mía Está muy lejos Todavía Madre mía Chaval ¿Pero de dónde Me he ido? Por Dios ¿A dónde narices Me he ido? Estoy muy loco O sea Son las once De la noche En el juego En vez de estar Por ahí Escondido Diciendo Ya iré Por mis cosas Madre mía Qué locura ¿Dónde está La bici? Amigos ¿Pero de dónde está? Está tomada Por saco Por saco La bicicleta No, no, no Un pájaro No, por Dios Un pájaro No Un pájaro No, por Dios Piedad Por Dios Piedad He llegado Muy lejos Para que me mate Ahora un pájaro No jodas Y esto tan verde Uy, ¿dónde está La bicicleta Amigos De verdad Vale Y mi mochila Dice que está aquí Ah, ok Ok Qué locura ¿Dónde está Mi bicicleta Amigos? Aquí Ok Y ahora La odisea De volver a casa Tal cual O sea La odisea De volver a casa Madre mía Qué narices O sea Yo creo que Lo que voy a hacer Va a ser No darle sprint No darle nada Jula Tengo ya el 87% Y la acabo de hacer La bicicleta Madre mía Voy a Porque me he metido Por el monte Y por todo esto ¿No, amigos? Yo creo que sí Lo malo es que Como venga un pajarraco Vea cualquier bestia De estas No tengo la pistola Que me daba más confianza Que le pego un tiro Y a correr, amigos Habéis visto Cómo venía corriendo El de fuego Por nosotros ¿No? Venía ahí Todo corriendo, amigos Vamos, no jodas No, no, no Vamos, no jodas Hombre, por Dios Vamos Ahora un pajarraco Dando por saco ¿Qué dices, chaval? Madre mía, amigos Ya os lo digo Este juego O sea, no No te aburres Yo os digo Que no te aburres No os aburréis A ver Ah, que viene Que viene detrás Nos va a estar persiguiendo Todo el mapa, amigos Todo el mapa En serio Va a estar detrás nuestra Todo el mapa Todo el santo mapa Va a estar detrás nuestra El pajarraco Ahora no se lo oye Sí, sí, sí Que viene Que viene Que viene Que quiero llegar a mi casa Que me mate Me mate al lado de casa Amigos No sé Hombre, espera Vamos a presentar batalla Pero que si me mata Me mate allí al lado de casa Porque es que estoy a tomar por el saco O sea, no quiero ninguna broma Ahora se vuelve a oír Aaaaaa Acelera, acelera Sí No tentemos la suerte Acelera Acelera, sí Vale, parece que ya estamos cambiando De escenario, ¿no? Lo cual está bastante mejor Yo es que voy a tirar recto Directamente, amigos Pero recto Madre mía Qué locura de capítulo, amigos Ahora sí que lo digo, ¿eh? Vaya locura de capítulo O por aquí no puedo subir Venga, hombre Que tú puedes Anda un poquillo Si es que voy Voy por donde me da la gana ¿Sabes? Con la bicicleta Normal que me la cargue, amigos Qué bueno Yo creo que una bicicleta No se joroba tan rápido, ¿no? ¿Dónde estamos? O sea, yo creo que Ah, vale Allí está nuestro Ahí está en la granja Ok, ¿no? Vale, está en la granja Sí Qué locura De verdad Vale, pues menos mal Ya estamos llegando, amigos Qué locura Encima con pajarraco Detrás incluido O sea, lo de los animales De verdad es una locura O sea, una verdadera locura Y eso que todavía No hemos visto a un oso Ni nada de esto O sea Venir detrás nuestra, amigos Madre mía A las 12 de la noche ya Sí, señor Bueno, pero por lo menos Hemos recuperado la bicicleta Y todas nuestras cosas, ¿no? Podemos hacernos Vendajes de primeros auxilios Y todo esto, amigos Madre mía Vaya estropicio Menos mal que tenía La sierra La motosierra Para poder Poder hacerlo más rápido Y todo eso Porque si no Mi gozo hay en un pozo Yo creo que para la siguiente gorda Vamos a hacer algo de eso, ¿eh? Sí Vamos a ir así Porque es que no veo nada No veo absolutamente nada Mira, se tragaron las bombas Ahí Se tragaron las bombas, amigos Ey, por aquí no es Por aquí Y ahora sí que sí Lo apago Porque ya vamos a ver Y ya nos venimos A nuestro sitio Oh, yeah Sí, señor Oh, yeah Vale, lo que quiero Es vendaje de primeros auxilios O sea, coge las telas Que tengas Y quiero que me hagas Ah, crema de aloe No tengo ninguna, claro Primero hay que hacer Crema de aloe Que no es con tal cual Crema de aloe Solo tres ¿En serio? Solo me puedo hacer tres Ok Pues sí que se necesita aloe Veras Sí Ok, amigos Pues Yo lo que voy a hacer Ya sabéis Va a ser Pasar la noche aquí En nuestro humilde Refugio Me voy a hacer vendajes No sé para qué guardo esto Me voy a hacer Vendajes de primeros auxilios Pues si nos pasa lo que la otra vez Poder aumentar la vida No solo parar El estar desangrándose La hipogolemia Y todo esto, amigos Así que A ver si tenemos suerte Bastante ha sido movido el capítulo Y ahora nos vemos, amigos Bien, amigos Se va a hacer Inmediatamente de día He estado comiendo un poquito He estado restableciéndome De todas maneras Tenemos penalización Por haber muerto Vale, pero son solo Diez minutillos Que no es Ni medio día Siquiera Lo que nos queda Yo creo que en el siguiente Greenplay Lo que haremos será Ir hacia la granja Ver qué hay allí Ver despejar todo eso Porque tendremos que empezar A lootear más cosas Tenemos que ver más cosas, amigos Y nada Muchas gracias a todos aquellos Que hayáis estado en el estreno Que hayáis visto el vídeo después Ya sabéis, amigos Si os ha gustado Un buen like Un me gusta También os podéis suscribir A mi canal Ben Rion Que es vuestro canal Tanto en Youtube Como en Twitter Nada, amigos Nos veremos En el siguiente capítulo De 7 Days to Die